Hola, hola familia, bravísimo, bienvenidos a Actualízate y hoy vamos a hablar acerca de decoración. ¿Qué nos depara este 2020? Pues yo no soy precisamente la más experta en esto, por eso he traído a una especialista que nos va a asesorar. Ella es diseñadora de interiores, bienvenida Kelly López a Bravísimo. ¿Cómo estás Moni? Bienvenidos todos a Muebles de Hidro. Bueno, cuéntanos acerca de los colores que se imponen en este principio de año, así como para arrancar. Bueno, el protagonista de este año va a ser el azul clásico, según Pantone es el color del año. Entonces lo vamos a estar viendo en muebles, en decoración, en paredes, en absolutamente todo lo que tenga que ver con el hogar. ¿Cuáles son los colores de neutros que podemos combinar con este azul que tú estás diciendo? Bueno, entonces tenemos el blanco, que es desde siempre y para siempre. Y el blanco es un blanco y ya. Exacto. Tenemos el taupe, que es este, que es lo que tú dices, como un gris, como cafecito, pero es divino porque se deja combinar con cualquier color, casi con cualquier color. Y tenemos el gris, que el gris ha sido favorito en los últimos años y sigue siendo favorito este año. Bueno, Kelly, llegamos a este espacio donde quiero hablar acerca de texturas, colores, tendencias en cuanto a las paredes. ¿Qué se impone para esta época? Este año vamos a ver mucho papel de colgadura con diseños florales, botánicos, todo muy artístico y vamos a tener paredes de colores. Entonces este año las paredes van a ser protagonistas. Y podemos pintar los muros del color que tú quieras, del azul, de un taupe, de mostaza, del que ustedes quieran, de acuerdo a la personalidad de cada quien. Bueno, Kelly, ya hablamos acerca de los colores en general, de las paredes, ahora de mobiliario. ¿Qué se impone en cuanto a texturas? Bueno, Moni, este año, el 2020, viene súper cargado de naturaleza. Entonces vamos a tener mucho de moda lo que es la madera. Ya nos vamos alejando un poquito de lo que son los colores natural, blanco en la madera, sino que ya vamos a tener los colores un poco más oscuros. Entonces volvemos como a ese glamour, a esa elegancia retro. Entonces vamos a tener mucho el color tabaco, nogal y el huengue, que es como el negro que siempre estamos acostumbrados a ver. A la par de la madera vamos a encontrar otro tipo de materiales, como son la piedra, lo metálico, no solamente en los muebles, sino en la decoración. Y todo este tipo de materiales en conjunto van a ser composiciones súper lindas, llenas de personalidad y carácter. Querly, cada vez es más común que busquemos espacios en nuestro hogar, esos rinconcitos especiales, esos nichos donde nos podamos desconectar de todo. Aconsejamos sofás muy mullidos, sofás cómodos, confortables. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un espacio de la casa, un sofá cómodo, cero televisión, cero computador ni celular, buena música, un buen libro, un buen té y a descansar. Bueno, existen también los muebles multifuncionales. Hay sofás con baúles, hay sofás que se convierten en sofá cama, entonces ya tienes un sofá para la sala y a la vez puede ser una cama para tu visita. Ya más baúl para los chécheres. Exacto, sí que tenemos mucho y sobre todo las mujeres. Tenemos también mesas que tienen baúles o camoncitos escondidos, nadie se da cuenta que tú tienes cosas ahí, pero la mesa va a verse súper linda. Querly, muchísimas gracias por todos estos consejos y recuerden que ustedes en casa muebles de idio y tú somos parte de la familia. ¡Bravísimo! ¡Gracias!